Bueno, sí, pero bueno, no nos hablamos en alemán. Es una forma de decirlo. No, sí, nos comprendemos muy bien, al menos, bueno, con Paolo vengo jugando desde muy pequeño, así que lo entiendo a la perfección, Vargas también ha jugado con nosotros, y Claudio también, así que no tenemos ni un problema. Me da la impresión, no sé si tú coincides conmigo, de que el rendimiento fue óptimo desde el primero hasta el último, o sea, no hubo un juego que tuvieras en 7 u 8 puntos, todo parejo. Bueno, sí, creo que como te digo, hoy día se puede hablar de todo el equipo fue fantástico, creo que trabajamos muy bien todas las líneas, como te digo, la gente de afuera, en el entretiempo, el gran apoyo que hubo, el profe, todo el comando técnico, de verdad, todo excelente, de verdad, muy contento por el gran grupo que se ha hecho y el gran trabajo que hemos hecho dentro del campo. Jeffrey, dos cortitas nomás, ¿se puede hablar del equipo fantástico? Dice la frase mejor, ¿tú la acomodas? Yo prefiero, el equipo es fantástico, porque somos 11 o 23, compañeros 28 que estamos dentro trabajando duro. La última, ¿qué requiere decir a la gente, a la gente que te escucha en estos momentos? Nada, nada, que este partido ya acabó, este es punto aparte, ya Paraguay pasó y ahora nos toca Chile, ahora vamos a mentalizar uno que viene Chile, ahora ya Paraguay se olvidó. Bueno, de verdad, euforia, no, alegría muy grande, ya que el equipo trabajó muy bien durante los 90 minutos, se vieron el gran desempeño del grupo, en todas las líneas y nada, contento por el gran sacrificio del grupo, ¿no? ¿Se notó también en las celebraciones? Bueno, claro, estábamos muy alegres porque después de lo que habíamos visto, lo que la gente había hecho días antes del partido, dormir fuera de los estadios, fuera de los supermercados para comprar entradas, de verdad eso nos llenó de muchas fuerzas y bueno, darle una alegría rectificarles como un triunfo hoy día, ¿no? ¿Eso motiva más, digamos, todo ese entorno que se vivió día previo, motiva más? Por supuesto, el gran entorno, los hinchas alentando los 90 minutos, muy tranquilos, de verdad que muy contentos y eso de verdad que motiva mucho.